Muy bien, en esta oportunidad tenemos a hermano Marcos Figueroa por acá. Y bueno, hermano Marcos, él es uno de nuestros hermanos que ha apoyado fuertemente a este Ministerio Radial de la Voz de los Tres Ángeles. Y bueno, pues, hermano Marcos, ¿cómo se ha sentido usted en la segunda gira de conciertos de la Voz de los Tres Ángeles? Muy bendecido, gracias al Señor, excelente. He visto cómo los hermanos aman a Dios, aman la obra del Señor, dando sus donativos y más personal, bendecido. Que bueno, hermano Marcos, sin duda alguna hemos visto las maravillas de nuestro Dios a través de esta segunda gira de conciertos de la Voz de los Tres Ángeles. Bueno, pues, unas últimas palabras que usted desea agregar para todos nuestros hermanos que están viendo este video. Bueno, pues, ánimo en los caminos del Señor y pues que mis hermanos nos juntamos más porque nos queda poco tiempo, tenemos tiempo que perder, tenemos que cumplir con la obra que el Señor nos encomendó. Así que, éxitos y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos y para los que con el seguido en el Ministerio de Un Servidor nos encontramos a través de las redes sociales como Marcos Figueroa en YouTube, también como Marcos Figueroa. Así que, bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias hermano Marcos Figueroa. Sí, usted si desea, pues, invitarlo a que vaya a cantar, ¿verdad?, allí en su lugar, en donde quiera que usted celebre, ¿verdad?, quizá una boda, cumpleaños, actividades dentro de la iglesia. Hermano Marcos Figueroa está dispuesto para poder ir y honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad, hermano Marcos? Que bueno, entonces hermano Marcos, muchas gracias por esta entrevista, que el Señor los bendiga y bueno, muchas gracias también a todos ustedes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y esperando que podamos asistir a esta segunda gira de conciertos de La Voz de los Tres Ángeles. Bendiciones. Amén. Bendiciones.